Qué buena gente es este hombre, qué buena voluntad manifiesta. Yo creo que debió estudiar en un seminario para convertirse en un predicador. De esos que de ninguna responden a la violencia con violencia, porque ponen la otra mejilla. Se trata del jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Negó, fíjense muy bien en su alocución, que los hechos recientes de violencia en el país afecten el ánimo de inversionistas y llamó a no magnificarlos. Estos eventos, refiriéndose a Ovidio en Sinaloa y al asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón, los estamos magnificando, no tienen la suficiente fuerza, importancia y afectaciones, no solo en el interior, sino en el exterior, en cuanto los expertos opinen. Es que ese es el problema. Por fin damos con la raíz del problema. ¿Cuál es? Y la criminalidad sigue totalmente impune, porque no tiene importancia. Es decir, la prensa magnifica, la prensa es amarguista y magnifica la gravedad de X número de muertos por día o por año. Eso no cuenta. Es lo que está diciendo, se trata magnificando, es un problema menor. No sé cuál pudiera ser un problema mayor. ¿A él no le indigna? No, por supuesto que no. Él cobra y ya. A ver, a ver, un problema menor que una ciudad capital del estado de Sinaloa haya sido apuntando de las más poderosas armas y dispuestas a enfocarlas a la población y disparar a diestra y siniestra. ¿Eso es pequeño? Lo que más temo es que de veras lo crean. O por lo menos lo crean de hasta arriba. Es de veras, estamos totalmente a merced de la criminalidad. Lo que ocurrió con esta familia es pequeño, es insignificante. Lo estamos magnificando, como dice el Señor. No, es la realidad real, cruda. ¿Cómo no va a afectar la inversión si ya hay notable el número de empresas grandes que se han ido y de muchas que han optado por no venir a poner, a crear empleos? Es que no necesitamos llegar a tanto análisis. Basta con ver el nivel de crecimiento del país que ha tenido. Estamos en la orillita del barranco en cuanto a crecimiento. Y se atrevió además a decir que vamos a crecer 4%, pero nada más hasta el final del sexto año. ¿Verdad que este señor debería ser fraile al que encomendaron la oficina de la presidencia, don Alfonso Romo, dice o sigue diciendo, estos eventos por supuesto que afectan, no estamos exentos. Tenemos problemas, impactan mucho emocionalmente. Sin embargo, nuestra obligación es ubicarlos donde deben estar y no magnificarlos. No puedes ver lo que ocurrió en una ciudad amenazada en su totalidad en sus habitantes. No puedes ver lo que ocurre con la familia esta LeBarón más que con un vidrio de aumento. Sí, pero es que no pueden magnificarse más de lo que ya representa el hecho en sí. El saber, el saber lo que ocurrió. El pormenor de los detalles de lo que sucedió. Es suficiente magnificación. Hasta ayer siguió diciendo, la gente que he recibido, tanto inversionistas como representantes de fondos de inversión, no ven como una cosa generalizada, como un problema tan serio, sino como un caso triste. El funcionario afirmó que la relación con Estados Unidos y Canadá es tan fuerte que los hechos de violencia ocurridos en Sonora, Chihuahua y Sinaloa no afectan los vínculos, por lo que la foto de México es positiva. Ay, canijo, ¿de dónde sacará este hombre palabras para semejantes afirmaciones? Mira, a todos los hechos que ya sabemos, yo le agregaría otro aspecto que también ha afectado a los inversionistas. El que se detengan los trenes, el que se obstruyan las vías de comunicación. ¿Tú crees que alguien que va a venir a poner su empresa en nuestro país no vea desde antes a qué panorama se va a enfrentar? ¿Qué inconvenientes va a tener si le atracan sus cargamentos, si le impiden el camino? Si secuestran a sus directivos. Si tiene que pagar guardia para que las cosas lleguen a donde tengan que llegar. Si su familia no vive en una seguridad amplia, firme. Es más, no desconoce las cosas, porque remató diciendo a pesar, ah, cuando dijo que la foto de México actual es positiva, a pesar de que también la desaceleración económica que se vive es a escala global, diciendo que no somos los únicos. Estados Unidos no está decreciendo. Espérate, sigue oyendo lo que dice el hombre. Eso sí, palabras, 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 como decía una canción. Paroles, paroles, paroles. Estamos tratando de separar lo que es inseguridad y violencia de la inversión. La relación con Estados Unidos y Canadá es tan fuerte que uno o dos casos no pueden empañar la relación. Sí, son hechos muy tristes y hay que arreglarlo, porque México con más seguridad estaría creciendo a tasas del doble. Oye, si tú ves el concierto mundial y ves a México, porque tiene todo, tiene estabilidad macroeconómica, porque el presidente del Banco de México y la Secretaría de Hacienda han sido responsables en mantener la foto de México, que es positiva. Por otro lado, el apoyo que se está dando al mandatario nos pone como uno de los países más estables del mundo. Sin embargo, el señor Romo reconoció que para este año la economía del país prácticamente no crecerá, pero estimó que para el año que entra se puede generar un repunte y continuar sentando las bases para llegar a un crecimiento del 4% al final del sexenio. Bueno, pues como puede que sí, puede que no. Y lo más seguro es que no. Que si no se enfrentan estas cosas, si se menosprecian estos incidentes, pues no va a haber buena reacción, no puede haber buena reacción de parte de inversionistas que no sólo cuidan, digamos, su ingreso, el retorno de su inversión, sino su propia imagen. ¿No dice un refrán que para muestra... Basta un botón, ¿no? Aquí puede haber una botonería completa y no.